El gobierno de la Ciudad de México ordenó el cierre total de los centros comerciales al considerar que pueden ser fuentes de contagio del virus COVID-19. Esta medida de restricción no incluye a farmacias ni supermercados, los cuales deberán de tomar medidas preventivas de sana distancia cuando los clientes ingresen al establecimiento y para el cuidado del personal. Se estima que en la Ciudad de México existen 338 centros comerciales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que también se cerrarán algunos parques de acceso controlado. Esta medida de cierre tiene como objetivo aplanar la curva de contagio que en los últimos días se ha incrementado notablemente. Tan solo en la capital del país se han registrado 205 casos de personas contagiadas por coronavirus y también forma parte de la campaña Quédate en Casa.